Ser la mejor jugadora de golf de la historia, es con lo que sueña Gabriela López, una de las jóvenes golfistas mexicanas que más virtudes ha mostrado en esta disciplina en los últimos años. Sueño con no ser la mejor jugadora del mundo, sino ser una de las mejores jugadoras de la historia. Creo que me encantaría, sé que no es algo fácil y para eso tengo que darle muchas ganas y dedicarme mucho tiempo, pero sueño grande. En entrevista a la joven atleta salida de la Asociación Civil, impulsando al golf profesional mexicano, señaló que el golf es su pasión, por lo que se dedica de tiempo completo a este deporte. Precisó que la disciplina y la preparación son esenciales para lograr metas y es lo que ella hizo para poder destacar en esta rama del deporte. Combiné el golf con la gimnasia, con el tenis, con la natación y con clases de baile. Entonces, pues primero yo creo que hay que empezar a ser atleta, primero hay que empezar a moverse bien a coordinar y después empezar a lo que es la técnica. Señaló que este año le esperan muchos torneos y retos, entre los que destacan su posible participación en Juegos Olímpicos y un torneo muy importante en las Bahamas, para los que está bien preparada. Estoy preparada en todos los aspectos, físicamente, mentalmente y técnicamente, para dar el siguiente paso y para saber de lo que estoy hecha. Desde los 15 años, Gabriela López ha jugado en nueve torneos de la LPGA Tour. El calendario de esta gira se disputa de febrero a noviembre de cada año con importantes premios económicos. Con información de José Luis Simón e imágenes de Eric Gómez, Notimex.